Un accidente se mata a un camionero. Un niño le pregunta a su papá. ¿Quién es el señor que se murió? No lo sé hijo. Solo sé, que era un camionero. El niño se acerca a una persona que está en un camión llorando, el niño tomándole la mano le pregunta. ¿Me podría decir que es un camionero? El chofer de esa unidad le responde con la voz quebrada y sus ojos llenos de lágrimas. Un camionero. Es una persona que duerme menos que mucha gente, pasa frío, sol, lluvias, hambre, no tiene días de fiesta, navidad, año nuevo y en muchos momentos importantes, no está en casa. No ve crecer a sus hijos, no los cuida cuando están enfermos. Recibe insultos o tal vez golpes, sufre y da su vida por los demás. Llora. Siente. Y muchas cosas más que pasan. Pero cuando se sube a un camión lo hace con amor y orgullo, se convierte en camionero sin importarle el poder tener un accidente. O no saber si va a regresar a casa con bien. O tener que permanecer en la vía por varios días. O aún peor perder la vida. Eso es parte de lo que es un camionero. De repente se escucha el sonido de un teléfono celular que está dentro del bolsillo del pantalón del caído. El compañero del difunto camionero deja al niño por un momento para tomar el celular, al verlo se da cuenta que es de su hogar. Ve que es un mensaje y en voz muy baja lo le. Hola papito, tomé el celular de mi mamá. Para escribirte este mensaje que es para felicitarte por tu cumpleaños estoy ansioso de que veas tu regalo porque después de 12 días que no has podido estar en casa para cortar tu torta. Hoy lo haremos juntos. Te amo papá eres mi super papá te mando un beso te espero en casa. Y bien. Así es la vida de un camionero. Si pueden difundan el mensaje para que la gente en vez de criticar valore el esfuerzo del profesional del volante, que no hace nada más que velar mientras todos duermen y por último hasta la vida ofrece. Sin recibir nada a cambio. Si eres camionero difúndelo. Y si no lo eres valora al camionero.